Y ahora es momento de hablar del Super, 9 de octubre de 2023 jugará en la Serie B. ¿Qué dicen algunos de sus jugadores de cara a lo que será también esta temporada? ¿Habrá reestructuración también y nuevos jugadores que se sumarán a la plantilla? 9 de octubre no pudo sostener su permanencia en Serie A. El cuadro guayaquileño aún cuenta con dos encuentros por delante antes de la finalización del torneo. Uno de ellos es Anticumbaya. Apenado por todo lo que pasó, creo que todos sabemos que no tenemos chance ya. Pero bueno, pues hay que cumplir con el reglamento. Toca jugar los dos partidos que quedan y toca dar lo mejor de cada uno. Somos profesionales todos los que estamos acá y bueno, pues esperamos poder hacer un gran partido contra Cumbaya. Renny Jaramillo destacó lo hecho por los ciudadanos tanto en la Copa Sudamericana como Ecuador. Rescatar el poder por primera vez ser protagonista en una Copa Sudamericana y también el poder pelear en Copa Ecuador. Hemos dejado a rivales muy importantes, a rivales que están por pelear la final como AUCA. Y bueno, eso para mí y para todo el grupo es motivante. Luis Morán, TC Deportes.